Baila mi chumbia Mi cumbia lorana Baila mi cumbia Mi cumbia lorana E quito me somba E quito la ruana E quito me somba E quito la ruana Cumbia lorana La goza el negro Cumbia lorana El negro jacobo Metido en la loma Chupando su trago Metido en la loma Chupando su trago Sabor Sabor Baila la Baila la Baila mi cumbia, mi cumbia dorada Ay, baile mi cumbia, mi cumbia dorada El quinto me zumba, me quita la ruana El quinto me zumba, me quita la ruana Cumbia dorada, la goza del negro Cumbia dorada, el negro Jacobo Metido en la loma, chupándose un trago Metido en la loma, chupándose un trago Y este es el favor de... ... 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